Vamos a ver Hola, guapo Eh, lo que Puta ¿Cómo? Que me has saltado Ah, que eres tú, que eres tú Que eres tú, vale, vale No, cabrón, cabrón Yo no, yo no lo sabía Yo no lo sabía, tú Te pongo cachonda, eh Yo no lo sabía, loco Yo no lo sabía No, no, no No, no No, por culito, ¿te gusta mi culito? Mira, pim, pam, pim, pam Esta, esta, esta Por favor, tiene una más bonita Hacia así Mira, mira Mira, mira Te llevo, guapo Jajaja Vale, espera, espera, espera un momento ¿Qué es esto? Ah, baile, 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 baile Vale, vale Vale, voy a fumar un cigarrete Ya ve, ya ve Si casi se le ve el ojal ahí conduciendo, tío Oh, por favor, mira mi coche, mira mi coche Mira, mira, por favor Es solo lo que quieras hacerme tú, papito Esta noche Solo a una de la mañana, hay tiempo, hay tiempo Bueno A ver, espera, vamos a activar eso ¿Dónde está lo de la poli? El lester, ¿no? El lester, sí Ah, mai Que no tengo al lester Vale Pues tú, tú me cubres, ¿vale? Si, ¿no? Tú coges el tanque y ya lo cojo yo Porque como no me pilla En serio, en serio, en serio que no le tiene No, no, no Venga, tú, vamos Venga, va ¿Tú ya lo has dado o qué? Sí, vamos Vamos, 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 vamos Vale, eh, tú coges... Tú coges un tanque para mí, ¿vale? Y luego te coges tú otro, como no te sigue la poli Va, a mí me parece bien Parece corre... No, 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 no ¡No llego! ¿Qué dices? Tío No llego, tío Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Qué mierda de coche llevamos, tío Somos retrasados Y... ¡Hostia! Somos retrasados, tío No hemos llegado ninguno Dios mío, pero con el coche que llevo, ¿sabes? Si es que va a destrozar, pobre A ver, si lo conseguís, ¿quién lo puedo conseguir? Vamos, 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 vamos Caída, caída, primo Ve tú delante que a mí me da la risa Caída, primo Te cojo, rebufo Ahí, like tú Caída, caída Llego, llego, llego Llegué Y yo también, no, 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 no No he llegado Me he hecho una droga, pero primero A ver, ¿dónde está el tanque? Me he llegado, tío Prepara un tanque para mí y me lo llevas a esta puerta, eh Estoy a tope, vamos a ver Tu puto coche, si es que cojo un bote ahí muy raro A la mierda Joder, ha llegado aún, tío Eres tomado, joder Estoy en ello Tío, esta mierda no salta, son mierda coche, hostia Me falta un minuto 15 y no he encontrado un puro tanque, todo que era un huevo, tío Yo también entro Entra la épica Vámonos 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 Mierda me han dado Entra la épica No Me han dado, tío, me han dado Mandiñan tal que de primeras, tío Vamos, que ni ha esperado, ¿sabes? que ha cogido y en cuanto he salido por la puerta, BOOM Me jodas, tío Me jodas, tío No Es verdad, tú, aquí debes estar A muerda No ¿Qué? ¿Qué dices? ¿has entrado? Estamos dentro Estamos Vamos, 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 vamos Dale, 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 pero ya, pero ya, pero ya, eh Pero ya Corran Pero dónde está luego Y esa puerta es una, dos, mira Cuidado que aquí antes mandiñan tanque, eh, aviso Venga, venga, to' Tu canteras, juan Corre, corre, corre Corre, está aquí, está aquí, está aquí, no, está aquí No, no, tía, no No, no, no Porqué estabas en medio, decido Que jala, qué joder Pero has visto que, que nada más salir ya nos habían diñado, tío Pero qué Jodas Hijo de tu ¿Y dónde, dónde nos ha aparecido mi amor? Yo aquí, cariño mío Que he cada día pensando en una mano Ah, aquí al lado mío, me ha metado Vale, venga, voy a llamar al coche Hola, he recibido dos mil pavos por comportamiento No mientas, tío, que a mí me estás intentando meter mano todo el rato Eso no es buen comportamiento, ¿vale? ¿Ves? Míralo Ay, cariño, no me des Cariño, no puedo llamar al coche Ya está en 35 minutos, pero Que no me metas No, no Que te me toco bastacones Que manda aquí, por favor, hijo de puta Oye, que manda aquí Que manda aquí Toma, toma Hijo de puta Toma Que manda aquí, cabrón Toma yo, toma yo Que manda aquí Hijo de puta Que cabrón Ahora ya no te monto en mi coche, poche Venga, hasta luego Que estoy aquí Que gilipollas Eh, eh, eh Pero bueno, ¿qué? Madre, que no he caído, tío Mira, mira que pechotes tengo aquí conduciendo, hijo Por favor ¿Te ha gustado, eh? A ver si este coche, tío, salta o algo Porque me cago en la hostia Ah, vale Oh, perfecta Es acrobacia, chaval Optic SP Allí voy Hostia, una tía ¿Qué coño hace una tía ahí en medio, tío? Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? A por las borras Hay un tanque ahí, vale El caza El caza ¿Dónde está el caza? ¿Quieres pillar un caza? Me da igual lo que quieras Vamos a pillar un caza Y yo Oh, había uno ahí detrás Primer estacionamiento ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! Espérate, que yo te ayudo Hostia, un dangue Pero como tiene tanta puttería ¡Pero como tiene tanta puttería!